Hablé, hombre, hablé. A mí me gusta la sinceridad. No me cree, pero es verdad, se lo juro. Vuela llevaba una gran capa roja y... ¿Y por qué se lo ha dicho Contreras? De repente desapareció y volvió a elevarse en el aire, igual que un enorme pájaro azul. No sabes que no es verdad. Nada de lo que dice es verdad. ¡Volada! Dile la verdad. Dile toda la verdad. Error de trayectoria, señor. Y somos nosotros los que debemos cambiar. ¡Falla el control remoto! No pretenderá enseñarme mis obligaciones. Absolutamente imposible. Llevar un dispositivo que evita cualquier intervención. Y ya vendrá lo que tenga que venir.